Señora Leonilde Peña, habitante del Corregimiento del Morro, coméntenos cuál es la situación que en estos momentos se vive en este sector del municipio de Yopal debido a esa contaminación auditiva y otro tipo de afectaciones que viene sufrido. Muy buenos días, muchísimas gracias señora Rubiela por su entrevista. Mi nombre es Leonilde Peña, habitante del barrio San Francisco, Corregimiento del Morro. Bueno, el problema que nos aqueja ahorita es con las empresas operadoras como tenemos a Equión, Termo Yopal y Termo Mechero Energy. En el barrio San Francisco la empresa que más nos ha generado inconvenientes es la empresa Termo Mechero Energy ya que ellos construyeron su planta a menos de 200 metros donde están ubicadas cerca de 50 familias donde tenemos niños o adultos mayores que todo. donde totalmente hace dos años, ya para dos años que inició a funcionar esta planta en operación y donde nos ha generado un ruido constante, el vibrar de las tejas donde ya no se puede dormir con tranquilidad. No tenemos un descanso como debe ser de una familia. Ya tenemos, el resultado de eso es que tenemos niños enfermos, personas que ya tienen que estar bajo medicamentos para poder tener una vida tranquila. ¿Qué tipo de afectaciones han sufrido las personas y los niños residentes en este sector? Bueno, tenemos casos de una señora que ya tiene problema auditivo, dolor de cabeza, tiene que estarse medicando con un cortico de... o sea, tiene ya una fórmula médica donde tiene que estar aplicándose medicamentos permanentes para poder controlar este problema de dolor de oídos. Un niño que se le reventó el pímpano de un oído, eso ya, todas estas historias clínicas ya fueron pasadas radicadas en Secretaría de Salud, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal. También colocamos la queja corporinoquia, el por qué, exigiendo el por qué, fueron a dar estas licencias ambientales para que construyeran esta planta tan cerca de estas viviendas, pero no han dado ninguna respuesta hasta el momento. No obstante, a estar cerca de estas viviendas también construyeron la planta a menos de 10 metros, donde son los, o sea, en medio de dos quebradas, como es la quebrada del Agua Blanca y la quebrada del Amorreño. Entonces, nosotros nos preguntamos cómo es posible que, o sea, o bajo qué argumentos o qué criterios utilizaron ellos para dar estas licencias ambientales y ponernos nosotros ahorita en este problema y que tenemos porque ellos no nos han solucionado nada. Solamente Termo Mechero hace sus estudios de ruido y de vibración, lo cual nos dice que los resultados están por debajo, que hace más ruido en treinar de un pájaro, que el ruido de una motocicleta, eso es lo que ellos nos dicen, lo cual nosotros de verdad nos sentimos inconformes, nos sentimos molestos, ya no sabemos a qué entidades recubrir. ¿Cómo ha sido el acompañamiento de la administración municipal en este proceso? Bueno, en este caso la única entidad que sí tenemos que resaltar y darle las gracias es a la Secretaría de Salud Municipal. Es la única que ha actuado y que nos ha prestado apoyo. De hecho, tengo en mi poder, en este momento no los traje, pero tengo en mi poder los resultados de un análisis de ruido que ellos hicieron, lo cual salieron por encima de los rangos permitidos por Secretaría de Salud. Es decir, que de acuerdo a los resultados, ¿cuántos decibeles de sonido están soportando a diario los habitantes de este sector? Estamos por encima de los 60 decibeles de ruido, lo cual Tegomechero cuando llegó a socializar con la comunidad nos dijo, nos prometió que no superaban los 45 decibeles de ruido de estos motores, lo cual es una gran mentira y nos sentimos totalmente inundados por esta empresa Tegomechero.